Hola comandos, muchas personas en la comunidad de Free Fire quieren mejorar su pin en el juego ¿Cómo lo van a poder hacer? Hoy les estaré aclarando esta situación y les estaré diciendo toda la verdad porque hay unos métodos totalmente legales para mejorar nuestro pin Así que iniciamos Últimamente muchos jugadores de Free Fire están utilizando lo que son plataformas de terceros supuestamente para mejorar el pin Por acá les solicitan el permiso de superposición colocar las cosas por encima del juego Recuerden que esto no va a funcionar Esto es totalmente falso Y Garena les puede llegar a banear la cuenta si usan este tipo de plataformas Recuerden que esto funciona como un mod menú Y la política de Garena dice muy claro que está prohibido el uso de plataformas de terceros dentro del juego Así que tengan mucho cuidado Protejan sus cuentas cracks No se vayan a poner a utilizar estas cosas porque en verdad no funciona Para mejorar nuestro pin de forma legal Necesitamos tres factores fundamentales Lo que sería un buen celular, nuestro internet y también nuestra ubicación Estos son los pilares para tener un pin bastante bueno El pin es una medida sobre la latencia Ya que la latencia es lo que tarda en ir la información desde nuestro celular Hasta el servidor principal y que se devuelva Estos son los datos Cuando usted dispara, usted envía una información Y cuando usted recibe las balas es cuando se le está devolviendo ¿Listo cracks? Para que les quede bastante claro Si su celular es bastante viejito y cuando usted va cayendo del avión Se lo traga la textura del mapa o muchas veces no le carga en los mapas Las texturas están borrosas y también tienen demasiado lag Es porque su celular no está dando muy buen rendimiento Ya que es bastante antiguo o es gama media baja Y con el pasar del tiempo la tecnología va avanzando Y también lo que es la tarjeta de wifi Si nosotros jugamos vía wifi y si nuestro dispositivo es bastante viejito Casi nunca va a recibir buenas megas Y lo que es la tarjeta pues no está actualizada a esta época Ya que casi siempre el wifi tiene 5G en esta actualidad Así que si sufría este tipo de lag y las texturas el mapa se lo traga Es porque necesita otro celular de la actualidad Tendría que cambiar su móvil ¿Listo? Muchas veces también pensamos nosotros que es nuestro internet Y contratamos muchas más megas Suponiendo que se va a mejorar el pin Y en el momento de ver tenemos el mismo pin Es porque el dispositivo en el que juegas ya es el mismo cracks También no está reconociendo bien lo que es la tarjeta que les dije anteriormente Y otra de las formas es que tienen que verificar muy bien su navegación Les recomiendo buscar test de velocidad Una vez estén acá vamos a hacer lo que es el test Acá le damos en inicio Y vamos a saber cuántas megas tenemos Y si tenemos un buen celular nos vamos a ir dependiendo a esta información Acá está cargando Estas serían nuestras megas Tengo casi 500 megas simétricas de fibra óptica Lo que es la descarga y lo que sería la subida de información Así que yo estoy bastante estable Y esto también me puede llegar a afectar Ya que tenemos toda la información relacionada a nuestras megas de internet Pues acá el otro factor es el país Yo soy de Colombia Puedo tener el mejor internet de toda Colombia Pero nuestro pin siempre va a estar dentro de 70 a 120 Ya que esta es la medida para nuestro país Porque los servidores del juego en Estados Unidos supuestamente Estos servidores están en el país de México Por eso las personas que tienen un pin de 50 hasta de 30 a 20 en México Es porque viven cerca del servidor Lo mismo pasa en Argentina Los servidores de sur en Free Fire Están ubicados en este país Y las personas que son de Argentina Y tienen un pin menos de 50 Pues es porque viven prácticamente cerca del servidor Si usted es de Chile o otro país de Sudamérica De esta región Pues siempre va a tener un pin más alto Ya que esto es lo que tarda en llegar la información Desde Colombia hasta lo que sería el servidor principal en México Así que si ustedes cambian de celular y de internet Les va a ir un poco más fluido el juego No se les va a buguear las texturas Ni van a sufrir demasiado lag Pero el pin también se trata mucho de la ubicación del país Para que les quede bien en claro Casi siempre nosotros en Colombia jugamos con un pin entre 70 a más de 120 Esto quiere decir que si su pin es de 120 Se tarda en ir la información en 0.12 segundos Si usted tiene megas de descarga bastante amplias Cuando el enemigo le dispara Digamos si está en México algún jugador Y tiene un pin de 50 Pues va a tener más beneficio el jugador que está en México Ya que la demora de la información Se va a tardar 0.05 segundos Y esto se envía directamente al servidor de Free Fire Y si nosotros tenemos buen internet de descarga Quiere decir que el disparo nos lo va a pegar más rápido Por eso muchas veces nosotros disparamos dentro del juego Y supuestamente le pegamos todo rojo Y nunca le cuentan el daño al jugador Es porque nuestro pin está demasiado alto Casi siempre se sube a 150 En comparación de las personas que viven en México Así que tendríamos un retraso de 0.15 segundos Así que siempre vamos a tener un poco más de retraso En que la información se envíe al servidor Y le llegue al jugador Y cuando nosotros tenemos unas megas bastante altas de bajada Pues nos va a llegar el disparo más rápido a nosotros En cambio Si usted tiene unas megas de subida demasiado lentas Porque puede ser que su internet es de 5 megas Pero de subida son kilobytes Que es algo bastante inferior Cuando usted dispare Casi siempre no le va a hacer daño al enemigo Porque sus megas de subida son muy lentas Y casi se va a tardar el doble De lo que es su pin En llegarle al enemigo Ahí es cuando nosotros decimos Pero le pegué todo rojo y no cayó ¿Qué fue lo que pasó? Y esto es debido al pin ¿Qué fue lo que pasó?